Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Anaisis Villegas-Arate. Y esta semana vamos a estar hablando sobre Instagram. Otra vez hablamos sobre Instagram. Sí, pero con nuevas novedades. Bien movido. Bastante. Instagram y la publicidad. ¿Cómo la lleva con la publicidad en Instagram? Es tedioso. Es bastante pesado. La noticia de la semana es... Vamos a contar el final primero. Van a tener más publicidad. A la gente de Meta, nuestro amigo Mark Zuckerberg, no le estarían cerrando los números. No porque Meta esté perdiendo, sino porque no está ganando lo que él quería ganar o tenía proyectado ganar. ¿Qué solución ofrece? Publicidad. Más publicidad. Por lo pronto, lo que está previsto es que aumenten el número de impresiones. O sea, que te va a aparecer más publicidad en el feed, en las historias. Sí. La solución fácil. ¿Sí? Vamos a meter más publicidad. De todo tipo, ¿no? Porque tenemos la publicidad que hacen los emprendimientos y las grandes marcas. O sea, que es diverso. Y haciendo un poco de historia de lo que venimos contando en este programa, recordarán, a principio de año les decíamos, Instagram se parece cada vez más a TikTok. Sí, es verdad. Después salió Mark a decir, no va a ser así, vamos a pegar una vuelta atrás. Como siempre, las declaraciones de Facebook y de Meta, de Instagram son, no, no lo vamos a hacer. Y es casi una declaración de, lo vamos a hacer. Sí, son bastante sosas esas declaraciones. La declaración fue que no iban a volver a hacer Instagram, no iban a hacer tanto TikTok, pero lo que vemos, lo que sabemos y lo que adelantan es que además te van a aparecer más publicaciones de usuarios que no seguís. Al mejor estilo TikTok, que ahora nos aparecen como recomendaciones, más publicidad y vamos a ver mucha más cantidad de publicaciones de usuarios que no seguimos. Eso es verdad. ¿Como TikTok? Sí, sí, sí. Yo lo he notado porque uno cuando lo actualiza a la misma aplicación, valga la redundancia, puede apretar en la parte superior izquierda, podemos notar los seguidos, favoritos y de ahí las personas que no conocemos. Eso era algo que quizás muchos no sabían. Es algo que trae de TikTok y va copiando. Estoy hablando de copiar homenajes de Instagram a Snapchat, las historias. Lo hemos dicho y lo recordamos insistentemente. Las historias no eran de Instagram. Instagram no tenía historias. Lo vi a Snapchat y dijo, uy, qué bueno eso que tenés. Venga. Copio. Entonces empezaron a utilizar historias. Lo mismo con TikTok y los Reels. Los Reels. Sí, sí. A partir de las historias audiovisuales, el audiovisual como fuerte foco de TikTok, dijeron qué bueno eso que hace TikTok, Reels. Y ahora, ¿qué le está preocupando a don Mark? Este programa, hablamos de Mark. Be Reel. Be Reel. ¿Qué es Be Reel? Be Reel es una aplicación que una persona tiene que publicar una foto de lo que está haciendo en ese momento. Como lo dice la palabra, sé real, pero en inglés. Esto trata de incentivar a las personas de que no utilicen filtros o que busquen esa belleza que quizás por ahí no existe, ¿no? Si no, publicar lo que está sucediendo realmente. Entonces uno se saca una foto, tiene dos minutos y de la manera frontal, ¿no? Puede elegir selfie o si no de la otra, de la posterior y se saca de ambos lados. Exacto. Es la gran novedad de Be Reel. Primero, jugar con esto de que se vive cuestionando las redes sociales, que es la impostura. Que es que elegimos el mejor recorte, nuestro mejor momento, aunque estemos teniendo un día horrible y subimos la historia donde nos vemos felices. Be Reel, a lo que apunta, 44 millones de usuarios. Un montón. No es que son pocos los usuarios, son pocos comparados con otras redes, pero la población de Argentina. 44 millones de usuarios tiene Be Reel y a lo que apuesta es ser real. Doble cámara. Vieron que por ahí hacemos una foto de este mismo momento. Si haríamos una foto aquí, nos veríamos nosotros como estamos saliendo, pero no se vería todo lo que sucede alrededor, quienes están detrás de las cámaras, en el audio. Eso es lo que permite Be Reel. Una imagen con las dos cámaras. Ver todo el contexto. Y no solamente eso, sino que uno puede comentar, reaccionarle a sus amigos y te da la opción de diferentes caritas, entonces por ahí vos las podés imitar y es bastante divertido. Pero Instagram dijo, qué buena idea. Copio y pego, qué raro. Copio y pego y saca una función que se llama dual. Te permite las dos cámaras. Y de hecho, están probando, que lo veremos en breve, como siempre traemos los anticipos para que después nos digan si se dio o no se dio. Hemos pegado en casi todo lo que hemos comentado este año como anticipo. Buenísimo. Que es un desafío que se llama Candid Challenge, que lo que pretende, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Desafíos sinceros es la traducción. Be real. Dios. ¿Sí? Be real. Ser real. Desafíos sinceros. Es proponerlo a modo de desafío, decir, a ver qué tan real sos, qué estás haciendo. Es muy notorio que se quieren copiar. No le estaría importando mucho a la gente de Meta y sigue copiando. Tenemos gran cantidad de antecedentes, pero se viene la de Be real. Se viene la de Be real porque además es algo que muestran todos sus estudios y todos los estudios realizados, este cuestionamiento permanente en cuánto sostenemos la impostura, cuánto sostenemos el actuar para las redes, cuántos. Bueno, mucha de esa gente que hoy cuestiona esto y dice, no, me quiero mostrar real. Te van a dar una posibilidad, pero no te vayas de Instagram. Es lo que pretende Mark. Y siguen insistiendo. No, la verdad que es tedioso, pero bueno, sigue funcionando. Lo seguimos utilizando, ¿no? A pesar de todas las críticas que traen. Además de eso, los controles. Controles de Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? Que ya basta de controles de privacidad, que control de estos. Que si llegas a poner la palabra muerte es como que te mandan un mensaje de ayuda. Esto está bueno igual. Pero es como que están muy al pendiente. Bueno, esto de estar más al pendiente va a seguir aumentando. Te permite regular cada una de estas publicaciones sensibles. Tipo onda Twitter, ¿no? Que cuando no queremos ver algo que no nos atrae, no nos interesa. O cancelar una palabra, ¿no? Eso me hizo recordar. De hecho, entre las cosas que está probando Instagram en este momento, es una pestaña exclusiva de contenidos sensibles. Te vas scrolleando y te aparece contenido sensible, que en algunos casos no lo ves. Bueno, están probando para categorizarlo en una pestaña diferente. Que los veas ubicados en otro lugar. Veo todos mis contenidos y después, bueno, estoy listo para ver contenido sensible. Igual, a ver, sale. Cuando uno publica una historia y demás, te dice, te advierte, es contenido sensible y te da la opción de que vos lo veas, ¿no? Lo mismo que pasó con TikTok, pero ahora, bueno, estamos hablando de que va a ser algo mucho más diferente en el sentido de que va a estar con una pestañita. Bien, en la pestañita, si es que pasa la prueba. Están en prueba. Veremos, veremos qué sucede con esto. Posponer publicaciones, editar favoritos. Ajá. Ahora usted va a poder editar. ¿Qué tal? Si es que avanza este periodo de prueba, sus favoritos. Famosos chismecitos. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué más? ¿Qué más que tenemos? Esas son las principales novedades de Instagram para esta etapa. Vamos a ver cuáles salen y cuáles no. Como hemos recordado en muchos de estos programas, todas las redes prueban. De hecho, hablando de Instagram en particular, muchas veces se filtran algunas de las cuestiones que están probando, a veces sin intención y otras veces intencionalmente. A ver, ¿qué dicen los usuarios, las usuarias sobre este tipo de publicación? Funcionar o no funcionará. Esperemos, esperaremos. ¿Qué sale de todo esto? Creo que vamos a tener que hacer un programa de recordar algunos anticipos y ver en cuántos le pegamos y en cuántos no. Sí, no. Balance fin de año, ¿qué le parece? Vamos. Vamos a tirarles cuántos anticipos le pegamos y en cuántos no. Bastantes igual, ¿eh? Prometemos para los próximos programas antes que cierre el año. Exactamente. Vamos a ver de estos que traen Instagram, cuáles se llevan a la práctica, cuáles nos vienen a ayudar y algunos ya los estamos viendo como adelantos. Somos On Demand y estamos On Demand. ¡Gracias!